de la zona del mega deslizamiento, recordemos el pasado 30 de abril, este perrito de un año y medio aproximadamente ha sido adoptado por el presidente Morales. El es gringo, aunque ahora fue adoptado con el nombre de Ringo, de un año y medio aproximadamente, fue rescatado de la zona del deslizamiento el pasado 30 de abril. Daniela Miranda, su rescatista, nos cuenta lo ocurrido y cómo se las ingenió para buscarle un hogar. Lo encontré en la zona de Llojeta, justamente donde fue el deslizamiento, lo que pasa es que se quería entrar, o sea, yo ya estaba saliendo porque reclutaron a voluntarios animalieros para que vayan a rescatar animales ahí a la zona antes de que entre maquinaria. Y bueno, entonces yo fui y ya, o sea, cuando me estaba yendo lo encontré a gringo y yo dije que ese perrito se estaba queriendo entrar y si entraba ahí ya era difícil volverlo a buscar, entonces es el momento donde lo encontré. Es un perrito súper mimoso, es cariñoso, es tierno. Estuve todo el día desde la mañana hasta la noche caminando con él para ver si había la oportunidad de que consiga un dueño, ver que quizás una persona que esté caminando por ahí diga ay, yo quería un perrito y venga y me hable para que lo pueda adoptar. Y fue una idea que nació a raíz de que realmente él necesitaba una familia. Daniela cumplió su sueño y Ringo también, ya que pudieron encontrar un dueño. El presidente del estado, Evo Morales Ayma, aceptó, se comprometió y agradeció ser ahora la familia de Ringo. Su nombre es Ringo, lo encontré en Yogeta, en el deslizamiento. Y bueno, sí, en todo ese tiempo estuve buscando un hogar para él porque se hizo muy amigo mío. Y la verdad es que ahora va a encontrar un excelente hogar que va a ser el suyo. Y realmente estoy cumpliendo un sueño porque yo quería eso para Gringo. Y muchas gracias. Muchas gracias por esta donación, adopción. Vamos a hacer todo lo posible de acompañarlo. ¿Qué va a cambiar de nombre? ¿Puedo cambiar de nombre? En vez de Gringo, que se llame Ringo. ¿Qué es el Ringo acá? ¿Sí, también tiene? Bueno, muchas gracias. Vamos a tratar de cuidar lo mejor. Felicitarle por haber recogido o abandonado al perrito. Muchas gracias. Los rescatistas y voluntarios de organizaciones que cuidan a los animalitos están felices de que el presidente se convierta en un ejemplo para la población. Nos ha sorprendido la actitud del presidente, la buena actitud del presidente. Como decía a otros amigos, es importante ver que una persona se compromete a adoptar a un animalito. Y esperamos que sea ejemplo de un adoptante responsable. Estoy muy feliz porque yo he sido perseverante con él y al final consiguió un excelente adoptante y la verdad me tiene súper feliz eso. Le entregué las vacunas para que certifique de que está vacunado, esterilizado. También él firmó lo que es el compromiso de tenencia responsable, que es muy importante cuando una persona da en adopción.